Ya. Ahí viene la velencita. Ya, mis niños. Hoy día en matemática vamos a repasar y vamos a comentar. O sea, hoy día prácticamente no vamos a escribir, no vamos a hacer mucho, ¿ya? Vamos a comentar lo que hicimos durante la semana. Estas tres semanas y especialmente lo que hicimos. ¿No teníamos dictado? Sí, muy bien. De ahí vamos a hacer el dictado, ¿ya? Y vamos a comentar primero, porque ya empecé a grabar, entonces después del dictado cortamos la grabación. Vamos a comentar nuestra evaluación. ¿Qué me mandaron ayer? Hoy día en la mañanita. Muy bien a los que me mandaron su trabajito. Recuerden que es una nota, ¿ya? Hay algunos que veo aquí que no me han mandado el videíto. Mándenlo. Lo importante es que lo manden. Claro, no van a optar a la misma nota que los demás que fueron responsables y cuidaron su material y lo mandaron en el momento que tenían que mandarlo. ¿Ya? Recuerden que hay una pauta que ustedes se tenían que basar y en esa pauta sale el momento de entrega. Entonces, ahí tenemos que fijarnos en eso. Viendo los videos, algunos tuve que corregir para que los hicieran de nuevo, porque claro, me comentaban el proceso de cómo así habían hecho su cartel y todo, pero no me contaban lo que habían escrito explicando su gráfico y su tabla. Pero menos mal que lo cambiaron. Y los felicito porque muy buenos sus videos y muy buenas sus explicaciones. ¿Ya? Espero que me hayan mandado la hojita que hicieron, porque yo ahí voy a colocar la nota, ¿sí? La de ustedes. Mi Luquitas Payán. Hola, Luquitas. Recuerda que no he recibido tu video. ¿Ya? El video de tu gráfico. Explicando tu gráfico. ¿Ya? Me lo tienes que mandar durante el día. Bueno, mi rey. Ya. ¿Quién me dijo tía? Ah, mi Richard. Hola, Richard. Hola, tía. ¿Cómo está? ¿Ya? Aquí recién entregamos la guía. ¿Ya? Ya. Muy bien. Perfecto. Súper. Me van a dar harto trabajo, porque ahora la tía va a llegar con todas sus guías, así que yo voy a tener que empezar a revisar. Niños, en sus bolsitas, yo les mando las guías que me mandaron la vez pasada, ¿ya? Revisadas. Y todas las que tienen, ustedes tienen que revisar hoja por hoja, todas las que dicen arreglar o completar, tienen que arreglarlas y las tienen que mandar en la próxima entrega o cuando se les vaya a dejar su alimentación. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? ¿Sí? Tienen que revisar las guías que yo mandé ahora ya revisadas, las que me mandaron anteriormente, aparte de las de esta semana. ¿Sí? Porque después me las tienen que volver a entregar solo las que decían arreglar o completar o el nombre que está mal escrito, ya con minúscula, o en algunas guías que no estaba el nombre. Por lo tanto, yo se los encerré ahí, también me las tienen que mandar para ver si corrigieron. Ahora ustedes dirán, pero ¿y cómo la tía se va a acordar si esa guía no la tiene? Ah, es que yo tengo una pauta con colores, entonces en esa pauta yo sé qué guía me mandaron completita y que está bien hecha, tiene un color. Y la que me mandaron, pero yo al corregirla no, me di cuenta que había que algunas cositas malitas o mal escritas o faltaban o arreglar, tiene otro color. Y la que no me mandaron no tiene ningún color. ¿Ya? Y los trabajos y las evaluaciones, al tiro tiene la nota. Porque recuerden que de todas las guías, por ejemplo, el lenguaje, si hicimos 20 guías, yo de esas guías, si ustedes mandaron las 20 guías y están todas buenas, van a tener un 7 aparte de todas las pruebitas y trabajos que hicimos. ¿Sí? Y si no, voy a tener que bajar puntitos y la nota va a ser menos nota. Por eso es importante, niños, que ustedes me manden sus actividades para yo poder corregirlas y poder ver si está bien o está mal. Y es importante que ustedes, después cuando las reciban de vuelta, como hoy día, hoy día ustedes recibieron esas guías, ya las que yo revisé y que ustedes me mandaron la vez pasada. Entonces, tienen que ir revisando. A ver, esta, la tía me la revisó. Ah, no tengo que arreglar nada. A ver, veamos la otra. A ver, ay, aquí dice arreglar. A ver, ¿qué estará malo? ¿Qué tendré que arreglar? ¿Sí? Entonces yo me tengo que dar el trabajo de ver. A ver, aquí escribí mal los sustantivos propios, tengo que arreglarlos y escribirlos con mayúsculas. Aquí el número lo tengo al revés. Tengo que cambiarlo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Les quedó claro eso? ¿Sí? ¿Y cuándo tengo que mandar de nuevo esas guías que había que arreglar o corregir? En la próxima entrega. ¿Sí? Súper. Y como yo les comentaba ahora, tenemos que, yo quiero saber, ¿les gustó el contenido de crear gráficos y tablas? ¿Sí? O más o menos, o se les complicó. ¿Sí? Mira, el Zahid me hace los deditos. Muy bien, Zahid. Perfecto. No fue un contenido difícil. Y la última evaluación, porque ahí no hicimos una prueba, sino que su prueba de ese contenido era el gráfico de ayer y el videíto que me mandaron ayer y hoy día. Entonces, recuerden, cuando yo tengo un trabajo, recorte, Juampi, si yo tengo que recortar, tengo que ser ordenaditos y guardar esos recortes para que no se me pierdan. ¿Sí? Y poder realizar mis tareitas como corresponde. Eso se llama organización y eso lo hemos aprendido del año pasado. Y nuestro amigo Gubo, ¿se acuerdan? Gubo, en orientación, nos enseñó que nosotros debemos ser organizados. Debemos planificar nuestros trabajos. La misofita me dice así, ¿cierto? Muy bien, pero si yo recorto un día y yo digo, ya, este va a ser mi trabajo para el viernes, como es este fin de semana, pero después se me pierden porque no sé dónde los dejé. Eso es ser organizado, ¿no es cierto? Es todo lo contrario, es ser desordenado, no es ser ordenados. Entonces, niños, yo les pido que tengamos que, como ahora estamos haciendo hartas cosas, ya, aparte de nuestras guías, que las hacemos en clase, nos conectamos, ¿cierto? Todos los días hacemos trabajitos manuales, que nos entretenemos en esas cosas, ¿cierto? Pero yo tengo que ser organizado. Es lo mismo si ustedes estuvieran aquí en la sala de clases. Richard, ¿qué me quieres comentar, mi amor? Dime. Yo me equivoqué en un apurapurón. Ya no, ¿ves? Pero lo arreglaste, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí lo vamos a corregir. Ahora sí lo vamos a corregir. ¿No ves? Por eso uno tiene que concentrarse y hacer las cosas bien, pero no así como Richard, que el mismo reconoce que lo hizo y se equivocó por apurón. ¿Se dan cuenta? Y es muy importante que uno reconozca sus errores. Sí, la tarea era súper fácil. Ah, ¿no ves? Y era una tarea súper fácil. Muy bien. Bien. Ya, mis niños. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó a ti, Agustín, de la actividad que hicimos antes de ayer y la terminamos ayer? Sobre la tabla y los gráficos. ¿Qué más lo que te gustó? No, tía, que le quería decir una cosa. Ya, a ver, antes que me responda lo que te pregunte, dime. ¿Qué me querías decir, mi amor? Que ahora estoy dando a mi papá. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Me alegro! El fin de semana el Diego se iba con su papá, y entonces tenía que estar con mi papá y el Diego antes que se vaya. Muy bien, perfecto. Ya, ahora respóndeme lo que te pregunté. ¿Qué fue lo que más te gustó de hacer el trabajo de la tabla y del gráfico? ¿O no te gustó mucho, o te costó? Cuéntame. No me costó. ¿No? Me gustó más hacer el gráfico. ¿Te gustó más hacer el gráfico? Perfecto, muy bien. Dante, ¿a ti te costó, te gustó? ¿Lo encontraste entretenido? ¿Más o menos? ¿Lo encontraste difícil? ¿Qué fue? Cuéntanos. Hola, Agustín Figueroa. Fue entretenido. Fue entretenido, muy bien. Fue entretenido, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Te entretenía hacer el video? El video, sí. Tu video está muy bien explicado, tu gráfico. Muy bien. Y tu tabla. Excelente. Muy bien, Dante. A ver, mi Agustina. Agustina, ¿se te complicó un poco lo de hacer el gráfico y la tabla? No. ¿No? ¿Y qué te pareció la actividad? Divertida. Divertida. Muy bien. A ver, mi Zahid, que me mandó un video, pero súper lindo. A ver, Zahid, cuéntanos. Que fue divertido hacerlo porque así tú puedes usar tu energía y tú sabes que tú puedes. Perfecto. Perfecto. Muy bien, mi Zahid, me encantó tu respuesta. Y dime, Zahid, ¿te gustó hacer un gráfico para poder interpretar los datos, en este caso de animalitos? Sí, me gustó. Qué bueno. ¿Te costó? No. No te costó. Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. Mi Jeremías, que ayer me mandó su video y que lo encontré muy así. Dime, Jeremías, a ver, ¿te costó mucho pensar hacer primero la tabla, hacer primero el gráfico? ¿Te costó mucho el proceso de hacer tu trabajo? No. ¿No? ¿Y qué fue lo que más te gustó? El gráfico. El gráfico. ¿Y qué fue lo que más te costó hacer? La tabla. La tabla. Yo creo que esa fue como la parte más que nos costó a todos hacer un poquito la tabla, ¿cierto? Porque yo sé que el gráfico ustedes lo tenían bien claro cómo hacerlo, ¿cierto? Pero se nos olvidó un poquito que lo primero que yo tengo que hacer antes del gráfico es la tabla. La tabla es lo primero que yo tengo que hacer para ver los datos, ¿cierto? O sea, ver el conteo. ¿Cuánto es de tanto? Y ver el conteo final. Y ahí recién Agustín Urrea hacer su gráfico. ¿Ya? Agustín, yo todavía estoy esperando tu video. Así que no te disperses mucho en la clase, ¿ok? A ver, mi... Richard. Richard, ¿qué te pareció a ti hacer esta actividad? ¿Te costó algo? ¿Te gustó algo? Cuéntanos. Eh, sí. Sí, ¿qué? Sí, me gustó... Hacer el gráfico y recortar. ¿Y te costó algo hacer? ¿Te costó deducir cómo empezar tu trabajo? ¿Te costó un poco al principio? ¿No? O sea, ya tenías claro lo que tenías que hacer. Un poquito, pero... Ya. Pero después entendiste cómo se debía hacer, ¿cierto? Perfecto. 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 Por ahí apareció mi Joelito. Mi Joelito en la primera clase estuvo como un poquito... Su idea era buena. ¿Cierto, Joelito? Pero los animalitos, yo tenía que deducir que los animalitos eran para el gráfico, para hacer un pictograma de animales. ¿Sí o no, Joelito? Pero Joel fue muy inteligente y cambió su error, lo corrigió y le quedó perfecto su gráfico y su tabla y su video quedó así. Así que, Joelito, al final entendiste cómo se hace un gráfico, cómo llegar a ser un gráfico que primero se hace una tabla y después se hace el gráfico. ¿Lo entendiste ahora bien? ¿Sí, Joelito? Sí. Perfecto. ¿Y qué más lo que te costó más, Joelito, entender un poco? Es que yo sí sabía, pero mi mamá se metió. Mi mamá se metió en la... Entonces se enredaron las ideas, ¿cierto? Se mezclaron las ideas y ahí fue cuando se cometió un poquito un error, pero lo bueno es que lo arreglaron. Perfecto, Joelito. Muy bien. Ahí está mi Sofía, que mi Sofía está un poco seria hoy día. Bueno, ella es seria, ¿cierto? Sí, ¿por qué estás así con esa carita? ¿O estás triste? ¿No? ¿No? Estoy aburrida. Estás aburrida, ya. Ya, pero nuestra clase ahora va a ser así, de conversar y después vamos a hacer el dictado, ya. Que va a ser cortito, yo les dije que nuestra clase no iba a ser porque hoy día terminamos el nuevo contenido que habíamos visto que el año pasado no alcanzamos a ver esta parte. Y espero que este año lo podamos volver a ver, ya, pero quizás con un poquito más de dificultad a fines de año, si es que el tiempo nos alcanza. ¿Ya? Entonces, ¿alguien más me quiere comentar de los que no han hablado? Comentar sobre su trabajo. Mi Belencita, ¿estás por ahí? Sí, tía. Dime, mi amor. A ver, cuéntanos. ¿Cómo quedó mi pictograma? Súper. Te quedó súper. Y tu explicación también estuvo muy buena. Les cuento que yo los videos prácticamente se los mostré a tía Catalina para que ella también me diera su opinión y quedó muy contenta con los videos y sus trabajos que hicieron, ¿ya? Y espero los videitos de Lucas Paillán, de Agustín Urrea, ya, la foto de su trabajo más su videito. Y, ¿quién más de aquí? Todos los demás me mandaron sus videitos y sus trabajos. Así que de ellos, Agustín Urrea, tienes que mandarme hoy día, ¿ya? ¿Sí? A más tardar el domingo. ¿Escuchaste, Lucas? ¿Sí? ¿Lukitas Paillán? Perfecto. Ya. Entonces, me alegro mucho porque el lunes vamos a comenzar, no es un nuevo contenido, porque vamos a volver a repasar un contenido que ya habíamos visto anteriormente, este año y el año pasado, que es el valor posicional de los números, pero ahora no van a ser tres números, ahora van a ser cuatro. Porque tenemos que aprendernos bien los números, pero bien, bien los números. El número que está adelante, el número que está atrás, cuál es el mayor, cuál es el menor, hasta el 999, porque después vamos a ver la unidad de mil. O sea, la cuarta posición. ¿Sí? Entonces, como ahora estamos más grandecitos, y ahora sí que ya desde el lunes vamos a empezar con contenidos de tercero básico, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que aprenderme bien esos números. Dime, Richard, que me estás levantando las manitos. Tía, yo no envié los listos. No importa. Mira, cuando te manden, te lleven la comidita, la comida de Junaer, ¿sí? Ahí me mandas todos los dictados, ¿ok? Eso es para todos los que no mandaron sus dictados, ¿ok? Tienen esa instancia, y la otra instancia es, no sé si es el 14 o el 20 de mayo, que ya es la última vez de este trimestre que vamos a retirar guías. Dime, Agustín Beja, y después Luquita Espaillan. Agustín. Ya, algunas personas se saltan el 4 y yo un día me saltan el 4. ¿Sí? Contando cartas. Ah, puede ser. Quizás se equivocan. Dime, Luquita Espaillan. Lo que pasa es que hoy día voy a terminar los iosis. Perfecto. En la mañana lo estaba haciendo. Ok, mi amor. Muy bien. Ya, mis niños lindos, me alegro mucho de que la actividad haya sido entretenida, y que hayamos aprendido a que los gráficos, cuando yo hago un gráfico, o cuando yo leo un gráfico, siempre hay datos que están en una tabla para poder recrear un gráfico, ¿ya? Siempre están ligadas las dos cosas, la tabla y el gráfico. Y que todo esto nos sirve para interpretar los datos que nos dan, para que sea un poquito más corto, ¿ya? Interpretar eso. Muy bien. Perfecto.